En las últimas horas muchísima atención porque un misil balístico intercontinental JARS fue lanzado desde el cosmódromo de Plesex. Allí donde les estoy mencionando, en Plesex se realizó con éxito el lanzamiento de entrenamiento de combate del misil balístico intercontinental de combustible sólido móvil conocido como el JARS. Este lanzamiento se realizó en el marco de las pruebas para confirmar las características tácticas, técnicas y de vuelo del sistema de misiles. El Ministerio de la Defensa de Rusia informó que todas las tareas asignadas se completaron en su totalidad lo que indica que es confiable y eficiente el sistema de misiles JARS. Este sistema del cual estamos hablando es un equipo moderno capaz de lanzar ojivas nucleares a distancias intercontinentales. Su opción de despliegue móvil permitiría una alta maniobrabilidad y evasión de los sistemas de defensa antimisiles enemigos. La realización de los lanzamientos demuestra, según el Ministerio, no solo la capacidad del servicio técnico del sistema, sino también la preparación de las unidades militares para llevar a cabo misiones de disuasión estratégica. La prueba del misil JARS, que fue catalogada como exitosa por parte del Kremlin, confirma el deseo de la Federación de mantener y mostrar su postura fuerte y su potencial nuclear como parte de garantía a una seguridad nacional y equilibrio estratégico ante el mundo por parte de la Federación. El Financial Times, en las últimas horas, habló de documentos militares filtrados que dan a conocer una verdad bastante preocupante, sobre todo para las líneas enemigas rusas. La potencia lava, la potencia nuclear, con estos datos, según los expertos, tiene un umbral para el uso de armas nucleares tácticas que ya están siendo consideradas bajo lo que previamente se había estimado una próxima preparación para un ataque nuclear en defensa de su propia seguridad. Fíjense amigos que estos documentos que abarcan desde el periodo del 2008 al 2014 y que fueron revelados o filtrados o autofiltrados, si se le quiere decir, no solo están reflejando las estrategias pasadas, sino que siguen siendo alarmantemente revelantes en el contexto de lo que está sucediendo actualmente entre Rusia y Ucrania. Es decir, son 29 documentos que están revelando una posición o una postura, están revelando una perspectiva muy diferente y quizás más clara sobre lo que sería el uso estratégico y militar que Rusia está poniendo sobre la mesa en el escenario del uso pronto de armas nucleares en caso de que fuera necesario o, como lo ha dicho, el líder del Kremlin, Vladimir Putin, en caso de que Rusia vea amenazada su seguridad, algo que también ha repetido en muchas ocasiones el viceconsejero de Seguridad de la Federación, el expresidente ruso, Dmitry Medvedev. Esta estrategia o tipo de táctica se considera, según estos documentos, no solamente viable, sino justificable para la doctrina militar del Kremlin. Los expertos aducen en base a esta información que el mero planteamiento o razones para cruzar el umbral nuclear a la fecha y por lo que hoy se está viendo, no solamente no es imposible, sino que es altamente probable y en los últimos días o quizás en las últimas horas ha puesto en el escenario mundial muchas alarmas en lo que cierne la estabilidad y seguridad global para todos. Literalmente los documentos revelan un caso hipotético del cruzamiento de las líneas rojas, que además suena inquietante y muy sorprendente porque se supone que China es el nuevo mejor amigo estratégico de Rusia. Lo cierto es que los documentos plantean la posibilidad de un choque militar o si lo quieren llamar enfrentamiento hipotético entre el gigante asiático y Rusia y en donde se contempla el uso de las armas nucleares tácticas. Y en el caso de que la federación se viera involucrada en una segunda ofensiva por parte de su adversario, que en este caso hipotético es China, se vería obligada, según los documentos, a reaccionar incluso muestran mapas de distribución de las armas nucleares. Muestra cómo Rusia se ha preparado nuclearmente para cualquier posible escenario. Literalmente habla de China, pero pudiera ser este escenario con otros países que no comulgan con las políticas del Kremlin y que ustedes saben claramente a quiénes me estoy refiriendo, a Occidente. El documento se refiere precisamente al documento como el sur, refiriéndose a esta posibilidad a un escenario dibujando una amenaza que es poco probable bajo la situación geopolítica actual por parte de China, pero se incluye la decisión de recurrir a otras medidas extremas si se tomara este escenario que sigue siendo hipotético, en donde las fuerzas chinas lanzarán unidades de segundo escalón y amenazarán con un nuevo ataque, según el documento filtrado, pues ha destacado la precaria naturaleza de este umbral nuclear. Estos documentos que se han filtrado están describiendo también las situaciones extremadamente detalladas que justifican el uso de las armas nucleares, inclusive, por supuesto, con China, que es aliado ruso. Pero en un hipotético escenario que dejara de hacerlo en un futuro y que ni se diga, por supuesto, con los países occidentales y con Estados Unidos al lado de esto, Rusia, a través de su presidente Vladimir Putin, en las últimas horas lanzó un discurso, un mensaje muy claro acerca de la escalada de esa posibilidad de un enfrentamiento nuclear muy pronto que tiene un riesgo real de una guerra nuclear. Pues hoy sabemos que si esta situación no hubiese sido la que hoy tiene Rusia y que si hubiese ocurrido, por ejemplo, el desembarco de tropas enemigas en territorio ruso o la posibilidad como la que planteó Emmanuel Macron hace unos días acerca del envío de tropas occidentales, pues Rusia obviamente ya ha desplegado estratégicamente estos armamentos nucleares a estos puntos estratégicos. La cuestión es cómo ustedes ven el país con el territorio más grande del mundo que abarca distintos continentes, océanos y que tiene puntos de acceso a casi todo, estratégicamente ha desplegado su arsenal en cada punto posible de interés geopolítico y militar para atacar y estar listo ante cualquier escenario, ya sea de fuerzas amigas o enemigas. Incluso estos documentos plantean también un escenario en donde si Rusia hubiera sido derrotada y si las tropas hubieran sido derrotadas y desplegadas en la frontera por parte de la OTAN y que hubieran tenido esta percepción de un inminente ataque enemigo con armas convencionales y que hubiesen usado cualquiera de estas armas estratégicas. Pero eso que está ahí no están pues desplegadas de adorno. Creemos que esto es importante entenderlo porque estamos viendo cómo estos puntos críticos no son mera teoría. No es que se hayan colocado estos equipos nucleares ahí por obra o por coincidencia o de casualidad. Evidentemente que ya esto supone, implica una preparación de diversos tipos de escenarios para las tropas rusas. Ya lo han analizado, ya han hecho los consejos de seguridad y han visto esta posibilidad que podría llevar a una incapacidad irreparable de detener una agresión enemiga significativa y a esto pues obviamente que van a reaccionar precisamente con armas nucleares. Antes de que así como hoy vemos este discurso por ejemplo que está diciendo Emmanuel Macron de hacer lo que sea para no dejar que Rusia gane la guerra, también Rusia pues obviamente está buscando tener un as bajo su manga, es decir plan A, plan B, plan C para no perder la guerra y esta mención de condiciones específicas como la destrucción del 20% de los submarinos rusos con misiles balísticos o por ejemplo como están diciendo el escenario en el que perdieran el 30% de sus submarinos nucleares tres cruceros también plantea un escenario de tres aeródromos o ataques simultáneos de mandos costeros. No se está diciendo cómo tienen un escenario preparado para cada posible situación que ocurra en el escenario de guerra desde la A hasta la Z y un protocolo de cómo deben de responder ya sin la necesidad de que se tome una decisión en ese momento porque ya la decisión ya está tomada en caso de una agresión. Desde hace mucho tiempo ya hay escenarios cómo deben de reaccionar a las tropas militares en el término de los protocolos que exige el Ministerio de la Defensa de Rusia de lo que tienen que hacer y por supuesto ya habría respuesta también desde Washington, por supuesto desde Occidente, pero también China a través de este tipo de revelaciones en estos documentos que ha filtrado Financial Times, incluso en este escenario dicen que China dejará de ser amigo de Rusia. Pues efectivamente esta revelación era así el Ministerio de Asuntos Exteriores chino y dijo que ellos tienen, después de darse a conocer estos documentos, un tratado de buena vecindad, de buena amistad y de buena cooperación entre Rusia y China que incluye el compromiso de no ser los primeros en utilizar las armas nucleares y que en ese escenario pues le tiene sin cuidado a el gobierno de Xi Jinping. Este escenario no le tiene sin cuidado por supuesto a Occidente ni a los países miembros de la OTAN pues los tienen preocupados y que han revelado la opción de la escalada de estas relaciones chino-rusas especialmente en esta posterior guerra de Ucrania. Y estamos viendo este acercamiento estratégico entre estos dos países que nos está mostrando una nueva realidad, una nueva dinámica de poder y es decir, una estrategia militar. Que no es que sorprenda a muchos porque evidentemente esto está probando que hay un escenario para cada situación y que estos escenarios son todos en caso del uso de armamento nuclear y lo ha dejado claro la Federación. Su manual en caso de agresión se cree. Todas las potencias, sobre todo las potencias nucleares, tienen este tipo de protocolos. Nos estamos dando cuenta de que el protocolo que tiene Rusia porque se filtraron estos documentos, filtrados o no, todos los países obviamente tienen un protocolo de respuesta en caso de agresión. Pero claro, como Rusia es la que lo mostró o fue a la que le filtraron estos documentos pues obviamente viene siendo alarmante para Occidente. sea como sea, filtraciones muy a destiempo. Son filtraciones de documentos que ya efectivamente pertenecen de 2014 a 2018 y están a destiempo, pues no son actuales, pero que ya se pasaron 6 años. A lo mejor por eso lo están revelando como una manera de decir, imagínense si esto lo teníamos hace 6 años, ahora cómo pudiéramos estar y lo que estamos demostrando. Y efectivamente tiene muy buenos protocolos y tiene muy buenos entrenamientos, pero también ustedes ven que muchos dicen que Rusia no ha podido con Ucrania en el terreno de batalla, que porque tiene mucha gente pero que no han podido contra Ucrania y es que debemos entender es que Rusia no solamente está peleando contra Ucrania sino que está peleando contra 32 países, es decir, en las sombras, o sea, una guerra proxy de Ucrania en donde está Rusia también luchando contra la OTAN. Es el campo de batalla, son muchísimos países detrás de Ucrania, pero dicen que ya estos protocolos son de hace 6 o 7 años, ahora cómo estarán estos protocolos, ¿no? Y además esto nos habla acerca de que esta doctrina nuclear, porque es una doctrina nuclear de la Federación, que tiene un equivalente a que también en Occidente, nada más en la parte del norte, es un total riesgo. En ese escenario, si se llegara al 20% de la destrucción de los tanques submarinos, ahí vamos a ver el primer ataque nuclear, que iba a haber una respuesta también nuclear y que esto también va a desencadenar en esa famosa teoría del sistema de destrucción mutua asegurada, en que no va a quedar un solo ser vivo para la humanidad. Dios no lo quiera, pero son unas palabras del mismo Vladimir Putin, dijo claramente que había dos circunstancias bajo las cuales definitivamente Rusia tomaría la decisión de recurrir sí o sí al uso de armas nucleares. Dos escenarios forzados. Uno dice Putin que es el caso de que fuera una respuesta a otro ataque nuclear enemigo, o en caso de que exista en la misma Rusia como Estado y se vea amenazado, incluso por el uso de armas convencionales, no necesariamente nucleares. ¿En qué consiste esta amenaza? Hoy sabemos más a través de la revelación de estos 29 documentos. Bueno, en el caso de que hubiera una invasión, por ejemplo, de tropas enemigas en el territorio ruso, incluso en el caso del envío de tropas occidentales a las fronteras rusas. Esos serían los escenarios hipotéticos en uno de los que, dice el presidente ruso, tendría muy claro, se optaría por el uso de armas nucleares y una declaración, por supuesto, que marca un verdadero punto de inflexión y tensión entre Rusia y Estados Unidos. Un nuevo criterio que esta aplicación de la doctrina nuclear rusa, especialmente en el contexto de las tensiones geopolíticas del mundo actual, que hoy estamos viendo y de cómo está escalando, que cada vez son más, por cierto, las líneas rojas. Ya no nada más es una sobre todo en el tema de Ucrania, porque, como ustedes saben, Ucrania no posee armas nucleares, no tiene capacidad para invasión terrestre a gran escala contra Rusia, pero sí abre las puertas y la posibilidad de una guerra proxy. Y en ese umbral, precisamente para el uso de armas nucleares tácticas, es que ha justificado Rusia este tipo de documentos. Y en la lógica de la evaluación de que un ataque nuclear contra Ucrania podría desencadenar, por supuesto, una respuesta directa también de las potencias occidentales, como Estados Unidos, Reino Unido, escalando el conflicto en las mismas proporciones nucleares para el Kremlin. Porque se trata no de un conflicto Rusia-Ucrania, ya queda muy claro, sería un conflicto Rusia-Occidente en que cualquier ataque nuclear en suelo ucraniano, pues seguramente tendrá una reacción en Occidente. No del tipo de discurso, pues que hoy se dice está escalando todavía más el discurso nuclear. Hoy estamos viendo cómo se pone lamentablemente de nuevo en las sombras la amenaza de una escalada de guerra nuclear de proporciones inimaginables. Y ya ni se diga, por ejemplo, en estos momentos, la posibilidad remota de que esta situación desescale. Hemos visto en muy poco tiempo que se están aumentando ya las presiones acerca de los ataques posibles con armas nucleares. Y esto sería terrible para la humanidad. Y Dios no lo quiera, no lleguemos a este punto, porque sería algo que nosotros nunca lo imaginamos, pero que está sobre la mesa. De acuerdo a lo que hemos visto, los diferentes escenarios que se están mostrando a nivel internacional, desde Occidente y las palabras que vienen desde el líder del Kremlin, Vladimir Putin, en las últimas horas con lo que ha declarado y lo que ha amenazado en el caso de una agresión y en el caso del envío de tropas francesas a Ucrania, se optaría por el uso de la fuerza nuclear. ¡Suscríbete al canal!